Es ver si es cierto que van a actuar en consecuencia, si van a actuar conforme a lo que dictan los estatutos legales. Está prohibido que los candidatos tengan esta situación, que estén vinculados con la delincuencia. Y no solo eso, sino que no se están comprobando de dónde están saliendo los ingresos para la campaña de Maru Campus, que son provenientes de dónde? De César Duarte. Es decir, ellos quieren tener el poder por el poder y en ningún momento vemos a los medios convencionales hablando de una dictadura estatal. Bien lo decía el presidente de la República. Estos tipos se quieren perpetuar en el poder y están trabajando y están burlándose a sus anchas de lo que les está permitiendo hacer el Instituto Electoral, que son unos cómplices de estos corruptos.